Centro de Erwin Saavedra, cabezazo del arco, gol! Gol! De Bolívar, Víctor Ábrego. Centro cerrado del 26, Erwin Saavedra, varios hombres celestes, en definitiva el cabezazo de Víctor Ábrego. La pelota y gana el fondo del arco, poco pudo hacer Carlos Franco. Veintitrés minutos, lista, primera parte, llega la apertura del marcador Bolívar, derrota Real Santa Cruz por un gol a cero. Centro central, ir ataque del plantel de Bolívar, el centro de Grané, recibirá pelota el siete, media vuelta, Ramos, ahora, gol! 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 De Bolívar, ataque del plantel de Celeste en el área grande, toque retrasado de Primera, Víctor Ábrego. Desvíe esa pelota, Carlos Franco, el guardameta no puede controlar el balón. Rápida reacción de Leonardo Ramos, levanta el esférico buscando el fondo del pórtico. 47 minutos, dos simplemente. En esta segunda parte llega el segundo de Bolívar. El argentino Ramos en la conquista, Bolívar derrota Real Santa Cruz por dos goles a cero. Plazos en esta segunda mitad, toda la ceremonia se adelanta, remate de Saavedra, gol! 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 De Bolívar, perfecta ejecución del capitán, el 26, Servín Saavedra, hace la comba, la pelota buscando la base del palo izquierdo, parece confiarse demasiado, Carlos Franco observa, y se da cuenta simplemente cuando se sacuden las mallas. 14 minutos del complemento, 59 del partido, el tercero de los botines del capitán Marco, Hermin Saavedra, Bolívar, tres Real Santa Cruz, cero. Final del partido, dice Charles Terrazas, luego de cinco minutos de reposición, la victoria de Bolívar, sobre el Real Santa Cruz, por tres goles a cero. Final de otro partido, con el ritmo de Radio Deporte, un país en sintonía. Todos lo disfrutamos en la voz de Fernando Echavarría. Ra, 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 radio deporte, para sentir la fuerza deportiva. Cuarenta emisoras, doce chavarría, la mayor cadena deportiva. Final del partido, se van retirando los protagonistas, Víctor Abrego marcó en el primer tiempo, en el minuto 23, dos goles en el segundo periodo, Leonardo Ramos a los 47, Hermin Saavedra en el minuto 59, mediante tiro libre, la victoria de Bolívar, sobre el Real Santa Cruz, por tres goles a cero, Grover, victoria importante para el plantel celeste.